Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico De un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Esporádicos 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 Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que tienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son de verdad Son amores Frágiles Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Incómplices Nuestros espíritus Son amores Son amores Problemáticos Son amores Frágiles Como tú Ni se esconderán Como yo Son amores Son amores Frágiles Son amores Son amores Prisioneros Son historias Que siempre contarás Sin saber Son amores Frágiles Son amores Frágiles Son amores Son amores Frágiles Son amores 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 Gracias por ver el video.